Bienvenidos a tu canal Zosobrita Music Radio. Señores, hoy es un día de mucho beef en el género urbano. Ustedes vieron que yo le traje un video donde el fotel, le mostré el adelanto del fotel tirando la lápiz. Pues aquí te traigo la respuesta o la reacción del lápiz consciente ante esta tiradera que le ha hecho el fotel. Aquí te traigo yo todo detallado. Señores, les voy a explicar para que ustedes me entiendan. Miren qué está pasando, pero antes yo hasta el contenido del lápiz fotel vamos a resaltar algo muy positivo que está pasando con otros dominicanos. Se trata, señores, de Jailene y Shadow Blober, cual ustedes saben que lanzaron una colaboración solo tú y yo. Y el audio en dos semanas superó los cinco millones de visitas. Hace ya casi 48 horas ellos lanzaron el video oficial de esa colaboración, señores. Y lo que está pasando con esa colaboración da a entender de que Jailene ya tiene un plus internacional. Y ustedes verán el por qué ahora. Miren, esa colaboración salió, señores. Esa colaboración salió y en tendencias a nivel mundial se posicionó en la posición número tres. Oigan eso. Está posicionada en la posición número tres. Esa colaboración, un canal nuevo que hizo Jailene la más viral, que no era su canal. Fue un canal nuevo que ella hizo. Ya cuenta en menos en 48 horas con 2.2 millones de visitas. Fue un canal nuevo que hizo Jailene. Oigan eso. Pero aparte de eso, señores, ese tema está viral en muchos países. Por ejemplo, está en tendencia en República Dominicana número uno, en Colombia número dos, en Costa Rica número dos, en Ecuador número dos, en Honduras número dos, en Nicaragua número dos, en Panamá número dos, en Bolivia número tres, en Puerto Rico número tres, en Paraguay número tres, en Guatemala número cuatro, Perú número cuatro. Estados Unidos número cuatro, en Chile número cinco, en Uruguay número cinco, en Argentina número seis y en México número ocho. O sea, estamos hablando dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, seis, diecisiete países. El tema está charteando en las primeras posiciones. O sea, si usted suma y reta lo que está pasando con Jailene, usted dice coño, pero Jailene ahora mismo tiene un plus internacional. O sea, tiene la 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 atención de muchos países, o sea, ya Jailene entró al renglón de lo internacional, señores, que eso también le suma mucho a Echado Blog, porque le está dando una gran repercusión a Echado Blog. Ustedes saben que actualmente no tenía. Así que muchas bendiciones para ese proyecto que esperemos que siga dando mucho de que hablar y que siga representando, que siga tirando música y que la cosa pues siga escalando. Vámonos con el plato fuerte. Miren qué está pasando. Para explicarle bien el contexto, para el que no está bien empapado, se lo explico brevemente. Para nadie es un secreto que la relación de lápiz y el fotel hace mucho que no es la misma. Yo le dije a ustedes que desde la vez que ellos dividieron cuando el fotel era del Army, que el fotel tuvo inconveniente, que cayó preso, que faltaban 300 mil pesos. Creo que eran para sacar fotel de esa vuelta por lápiz consciente, no dio esos cuartos y ahí fue que debarató el Army. Ahí fue que el Army se debarató después de ese lío del fotel. Quien dio los cuartos fue Vivito Dollar Entertainment, que fue quien socorrió al fotel. Luego de eso, más nunca habían visto al fotel y al api ni siquiera hablar. El fotel, cuando se le preguntaba de lápiz en entrevista, él hablaba siempre muy respetuosamente, pero parece que la cosa se salió de control. Parece que pasó algo entre ellos, que el fotel, pues le tiró al api en un tema, señores. Pero lo quemó fue, o que incluso ya yo mostré el tema aquí en el canal, que si tú quieres busque ese video para que tú escuches lo que dice el fotel del api consciente. Horas después, lápiz consciente hizo una publicación. Yo me imaginé que era para el fotel, pero me gusta a mí dejar que los usuarios, pues ellos mismos analicen y le lleguen a las cosas. La publicación dice la siguiente. Dice lápiz. Si Dios te da una oportunidad de cambiar tu vida, no la desperdicies. Volver atrás a la oscuridad. Con uno mismo, si luego de haber pegado por un error, si luego de haber pagado por un error, lo vuelves a cometer, tú lo que eres un singa, qué sé yo, qué madre. Oigan, hasta que hasta lo que le dijo cuando yo lo publico de una vez los usuarios, por ejemplo, me dice Pasi. Sí, me dice Ronald y que eso tiene que ser para el fotel. Yo le digo eso, pensé yo. Me dice otro que fue tazo le di en el fotel. Dice otro que quemaron al fotel. O sea, los mismos usuarios le llegaron de que esta fue la reacción del api consciente. O sea, lápiz consciente. Si usted suma y reta en contexto, lo que quiere dejar dicho como de que el fotel tuvo una oportunidad y que no la aprovechó. Pero en pocas palabras, ese fue el contexto que yo entendí que quiso dejar dicho lápiz consciente con eso. Yo creo que el tema del fotel, si no ha salido, ya está a punto de salir. Yo creo que también el fotel le tira a otros artistas, no solamente a lápiz consciente. O sea, que el fotel viene desacatado, señores, en esta vuelta. Así que vamos a ver en qué parte de mí. Mientras tanto, tú que estás viendo este video, déjame saber tu opinión referente a estos temas aquí debajo en la caja de los comentarios. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y recuerda que papá Dios te bendiga en grande.